Muy buenas a todos Carpizzi, bienvenidos a un nuevo vídeo, hoy os traigo una nueva petición, en este caso es de Faction Body, pero esta petición me ha gustado tanto que se va a convertir en una sección nueva del canal. La petición es hacer una especie de versus entre una película original y su remake, en este caso el pidió el remake y original de Navidades Negras o Negra Navidad, según la versión que estemos viendo. Lo voy a enfocar de esta forma, voy a hacer una mini crítica de las dos películas y después diré cuál de las dos me parece mejor o cuál de las dos destacaría más que la otra. Sin más, un abrazo enorme a Faction por esta petición, te dedico el vídeo y comenzamos. ¡Suscríbete! Pero te va poniendo poco a poco en situación para luego llegar a una parte final en la que ya hay más asesinatos, ¿no? La parte es láser, puede así decirlo. Pero la película original, a pesar de que me ha gustado, creo que se hace bastante lenta. Y por ejemplo hay algo que no me gusta mucho y es que no se ahonda tanto en el villano, en el personaje, en el asesino de esta película que se llama Billy. Voy a poneros un poco en situación. En esta película estamos dentro de una fraternidad en la que las chicas hacen una fiesta de despedida porque se van a pasar la Navidad con sus familiares, ¿vale? Dentro de esta fraternidad se cuela Billy, que en esta película es un perturbado sexual que simplemente quiere matarlas y hacerles guarradas, ¿no? De hecho, en una de las llamadas, de las primeras llamadas que se realiza a la fraternidad, les está diciendo cosas del estilo que les quiere comer el coñito rosa y tal. Bueno, va a tener que aparecer en este vídeo un simbolito de dos rombos o algo porque, en fin. El caso es que hasta ahí, bueno, eso está bien, pero ya luego se enfrasca en algo que creo que se hace bastante lento. Por ejemplo, la primera muerte es la que aparece en el póster, un póster que estaréis viendo por aquí seguramente. Esa muerte que veis en el póster es la primera y es donde se sustenta toda la trama de esta película. Una vez aparece el padre de la primera chica muerta en acción, todo va un poco más lento, todo se hace más pesado. Y esto es porque el padre, bueno, ha quedado con su hija una hora y no aparece y se empieza a preocupar. Va a la fraternidad, en la fraternidad nadie la ha visto, pero piensan que va a volver pronto o lo que sea. Y así, todo el rato, también van a comisaría, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, no sé, ese transcurso se hace bastante pesado. Billy no se ahonda en Billy, ni siquiera sabemos quién es Billy. Otra de las cosas que quizás no me han gustado de esta película original es la subtrama absurda que tiene una chica con su pareja. Una de las chicas tiene novio y se ha quedado embarazada de él, pero no quiere tener el hijo. En cambio, el chico sí quiere tener el hijo. Y esto les provoca diferentes discusiones en las que vemos que el chico se pone violento o se pone agresivo. Claro, yo creo que esto lo han hecho básicamente para que el espectador crea que ese chico, que el novio de esta chica que no quiere tener el hijo, es realmente el asesino. Pero jamás te lo van a dejar claro porque el final de esta película es un final muy abierto y en ningún momento se nos explica de dónde viene Billy ni nada. Y quizás esta es la peor parte que tiene la película, porque a mí me gustan los villanos que tienen cierta historia. Unos villanos con los que te puedas, no digo encariñar obviamente, pero sí puedas empatizar un poco y saber de dónde viene su historia y el por qué están haciendo lo que están haciendo. Ya lo he dicho creo que en algún tag anterior. Entonces, bueno, esta película me parece buena. Me parece que es la pionera en el género de Slasher, que luego más adelante se copiaron bastantes con mayor o menor éxito. Pero me parece algo lenta y que no ahonda mucho en Billy. Y pasando ya al remake. Este remake apareció en 2006 y está dirigida por Glenn Morgan. Entre sus actrices podemos encontrar a chicas que quizás ahora son más conocidas que antes. Por ejemplo, Katie Cassidy ahora es más conocida por interpretar a Black Canary en Arrow, por ejemplo. O Michelle Transvert, que era la hermana de Buffy en la serie Buffy Cazavampiros. También tenemos a Mary Elizabeth Instate, que es ya más conocida. Por ejemplo, es la protagonista de Destino Final 3 y la protagonista de Calle Cloverfield 10. Y la actriz Lacey Chabber, que protagonizó Chicas Malas. Era una de las seguidoras de la líder de esa pandilla de populares que tenía, ¿no? Entonces, creo que el elenco de actrices está bastante bien, pero sus actuaciones son bastante simples. ¿Qué es lo mejor que tiene esta película? Que está más enfocada desde el lado del villano, Billy, que de las chicas que están en la fraternidad. Y me explico. Ya desde el inicio nos muestran a un Billy que está encerrado en un centro psiquiátrico por demencia. En algún momento puede parecer, sobre todo al inicio, que incluso puede ser una secuela de la anterior. Porque hablan de él como que ha cometido unos asesinatos en el pasado y por eso está encerrado. Conforme avanza la película sabemos que no. Y es que nos cuenta la historia de Billy a través de flashbacks que se cuentan en esa fraternidad. Porque la fraternidad de ahora, digamos que es la casa donde Billy cometió todos esos asesinatos. Y tienen como norma en Navidad dejar un regalo en el árbol para Billy. Bueno, me voy a enfocar más en Billy porque sinceramente es lo mejor que tiene esta película. Por ejemplo, en esta película tenemos una muerte ya al inicio. Y es una película en la que vemos muchísimas muertes y bastante más sangrientas que en la original. Para poneros un ejemplo, en la original, en el minuto 41 de la película, porque hasta lo paré, en el minuto 41 de la película se produce la segunda muerte. En el minuto 41 del remake ya habían habido varias muertes y bastante interesantes. Pero lo bueno que tiene esta película, como digo, es la historia de Billy. Y os voy a contar la historia de Billy porque merece muchísimo la pena. Si luego ya lo queréis ver, pues adelante. En esta película nos cuentan que Billy es un niño que nace con una enfermedad hepática. Esta enfermedad hepática hace que su color de piel sea un poco más amarillenta que el del resto de las personas. Su madre lo repudia, pero su padre no. Conforme Billy va creciendo, llega Navidad y él espera un regalo de Navidad. Su madre le dice que Papá Noel jamás va a venir a darle nada a él y su padre le dice que vaya a su cuarto, que ahí tendrá un regalo. Bueno, en una de estas noches, Billy está escondido y se encuentra que su madre tiene un amante y ella, junto al amante, se cargan a su padre biológico. Lo matan delante de Billy, pero Billy está escondido, por lo tanto la madre no lo sabe. Conforme pasa el tiempo, se ve una escena en la que su madre está teniendo relaciones sexuales con su amante, pero este se queda dormido. Entonces ella, cachonda perdida, sube al ático donde tienen encerrado a Billy y mientras Billy está dormido, tiene relaciones sexuales con su propio hijo. Esto hace que meses más tarde nazca Agnes. Agnes es la hermana y la hija de Billy. Es ambas cosas, porque es fruto del incesto y la violación producida de la madre de Billy hacia él. Cuando Agnes ya es un poco más mayor, Billy sigue encerrado arriba y se escapa. Le revienta el ojo a su hermana, mata a su padrastro y además mata a su madre, que me encanta la forma en la que mata a su madre. Le ahorca con un cable de luces de navidad y después le empieza a pegar hostias con un amasador de pan. Para terminar con un molde de hacer galletitas, coge la carne de su espalda y la mete en el horno y se hace unas galletitas de carne con su madre. Es genial. Ahí en ese momento se encuentra la policía a Billy comiéndose las galletas y lo declaran demente y por eso están cerrados. Esa es la historia resumida de Billy. Precisamente por esto es por lo que me gusta la película, porque además tiene una sorpresa. Es decir, el padre que aparecía en la original es sustituido por una hermana que está buscando a una de las chicas que muere primero. La verdad es que la diferencia es bastante grande porque el padre es un hombre muy conservador, muy tranquilo. Y en cambio la hermana es una hermana que es un plan más pasota, más suelta, por así decirlo. Las muertes de esta película están bastante bien. Hay que decir que Billy parece tener obsesiones por los ojos porque muchas veces se le ve arrancando los ojos a sus víctimas y comiéndoselas. Que eso está bastante bien, pero tiene una sorpresa final. En este caso la sorpresa final es porque descubrimos que el asesino real de esta película no es Billy, sino su hermana Agnes. De la que se dijo que también estaba loca pero que estaba encerrada. Al parecer en esta historia es Agnes la que está causando los asesinatos y Billy simplemente está escondido hasta que Agnes le hace salir porque para ella es su padre. Entonces al final se unen los dos para matar a las personas que queden vivas en esa fraternidad. Hay que decir que hay una trama absurda exactamente igual que había en la original y tiene que ver también con la pareja de esta película. En este caso la chica no está embarazada de él, pero ella descubre en un portátil unos vídeos sexuales que tiene el novio. Y esta es la razón para que ellos discutan. Y también la película intenta hacernos creer que el novio de esta chica puede ser el asesino. Pero realmente sabemos que no porque, vamos a ver, si nos estás contando la historia de Billy desde el inicio, es muy difícil pensar que otra persona ahora es el asesino, aunque la sorpresa final de Agnes cuela bastante bien. Pero claro, pensar en que un imitador está haciendo lo mismo que hacía Billy que fue a asesinar, pues es un poco raro. Entonces esa trama como que pierde bastante importancia. Entonces, considero que no es mal remake. Es cierto que es el típico remake Teen que se hacía a principios de los 2000. Las actrices, pues bueno, no es que puedas decir qué maravilla de actuación, es cierto, pero está bastante bien. Y lo bueno que tiene este remake es que tiene muchas más muertes, más sangrientas y que profundiza muchísimo en la historia de Billy. Prácticamente estamos viendo la película desde su punto de vista, lo cual a mí me parece un acierto total. Por lo tanto, las cosas malas que tiene el original creo que se han subsanado en el remake, pero la tensión y contar la historia poco a poco como se hacía en el original en el remake se pierde. Por lo tanto, yo creo que en este caso, en este versus, ambas películas estarían ahí, ahí. Pero hay que reconocerle mérito a la película del 74 que fuera la pionera en el género slasher. Y la del 2006 se convierte en un slasher más que convencional. Así que en este caso, en este versus, vamos a empezar por un empate. Un empate porque lo bueno que tiene el original no lo tiene el remake y lo bueno que tiene el remake no lo tiene el original. Creo que ambas se pueden complementar muy bien. Y para una sesión de noche como hice yo, que me mira original el remake para hacer este vídeo como es debido, creo que es bastante disfrutable. Y hasta aquí llegamos hoy. Esta ha sido la petición de original versus remake. En este caso, ha tocado a las películas de Negra Navidad y Navidades Negras. Si vosotros queréis algún otro vídeo con otro remake u otra original, podéis decirlo y dejarlo en comentarios. Muchas gracias por ver este vídeo. Espero que os haya gustado. Os recuerdo que es una opinión personal, no tiene por qué coincidir con la vuestra. Nos vemos en el próximo vídeo. Le da like, comparte y suscríbete para más vídeos. Adiós. ¡Suscríbete al canal!